Los mexicanos hacemos una lista de propósitos en año nuevo que la mayoría de las ocasiones no cumplimos y se quedan a la mitad del camino debido a la falta de tiempo y de voluntad para conseguirlos. De acuerdo a un estudio realizado, los principales propósitos de los mexicanos son bajar de peso, dejar de fumar, buscar el éxito personal a través de un ascenso laboral e incluso tener pareja. Dicho análisis ofrece un panorama de lo que los mexicanos quieren para iniciar un nuevo año, este 2019. Aunque muchos se quedan en el intento, esta no debería ser la regla, sino que hay que ponerse alerta sobre lo que se tiene que cambiar, los estereotipos de conformismo y comprometerse realmente con uno mismo para lograr cada cometido. Para nuestro día, Carla Muglier.